¡Suscríbete al canal! Es un arma de lo que nuestros adversarios actuales carecen. Afirma que un desastre de la Guerra Fría podría ser inminente. Señor presidente, hay dos nombres vinculados al asunto de los rehenes. Arash Kadibar y Kasim Javali. Solo debe dar la orden. Es hora de mandar un mensaje. No habrá más rehenes. A tope. Lo he dicho, al momento que haya música copyright, se cortará, ¿vale? Porque el canal morado es así de estricto y pues no quiero la verdad. Seguro que la policía es de fiar, Adler. El tipo ya nos ha ayudado otras veces. Hará la vista gorda. Vale, venga, enciende aquí el mecherito de música. O sea, de fondo se escucha una música. La verdad es que esto se está volviendo un poco absurdo, sinceramente. El tema de los directos ya no eran ni son lo que antes. Adler. Me alegro verte, Hans. Este es Mason. Kasim está en su casa, pero muy protegido. Mantendrán a mis hombres alargados 15 minutos. Ojalá tengáis un ejército. No le falta. Un placer hacer negocios contigo. Sí, gráficamente el juego está bastante, bastante boi, ¿eh? Vamos. Buzz tiene ganas de pelea. Toma los billetacos, tú. Bonito, bonito. Mirad, de fondo se escucha un... Ton, 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 ton. Pero esa música no vale una mierda. Vamos, amigos. Adler. Como veis, el juego gráficamente está bastante guay. Hay cinemáticas y tal que molan mucho. Vale, tenemos tres armitas. MP5, la UCI... La Milano y la AK-74. Me mola mucho o la MP5 o la Milano. Vale, así que... Let's... Vamos a pillar esa. Vale, let's go. Venga, amigos. Eso, eso. Esa escoria pensará lo que quiera. Pero a salvo no está. ¿En serio hay que capturar a ese hijo de puta vivo? Kasim tiene información. Los demás dan igual. Manto lento, ¿sabes? Que lo veo. No puedo correr, ¿vale? Tengo que ir lentito. Vale. Aquí se viene la matanza. Tengo que decir que nada. He jugado un par de minutillos. Eh... Para probar, ¿vale? Vale, tenemos que matar a estos papus. Vale, podría matar desde ya, ¿vale? Vale. 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 Es que no entiendo por qué me deja correr O sea, mira cómo voy de rápido Hay un... Puto Mumakim, tío Mira cómo voy de rápido, tú Venga, dime qué puedo disparar Se mete el mongol este delante otra vez Madre mía Quiero dejar de ponerte delante, hombre No es que estoy disparando pelucas Quiere ser peluquillas Madre mía Dios mío Qué sensibles son, loco Cada año más sensibilidad en todo el mundo Dios loco Vamos a disparar despacito No va a ser que el tío Le duela que le pegue un tirisparito Se me te acostumbra bastante a la sensibilidad, ¿vale? Porque es bastante... Bueno, hay que irse ¿Hay algo más? No Venga, voy a imprimir más rápido Ahora sí, ¿verdad? Venga, vámonos ¡A los hop! Vale, sí, teme de eliminación Inicia bla, bla, bla Vale Venga, amigos Ven acá para acá La verdad es que esto tiene... Entre la sensibilidad que está cambiada y tal Vale, sí, voy a poner aquí a mi derecha alguno Bueno, este muerto Perfecto Mira cómo pegan tú Están inline bots, ¿eh? Mira que tampoco están en dificultad demasiado complicada, ¿eh? Ahora sí, ¿verdad? Vale Podemos ir para arriba Recargamos un poquito Vale ¡Chucho! Que no ven las hostias que meten, ¿eh? También te digo Está bastante bien hecho, ¿eh? Digamos que te pegan Una buena... Una buena fiesta ¿Es capaz? Sí, ¿no? Vale A ver si le pega a alguien de estos Venga, flipa ¿Dónde iba? Madre mía ¿Pero qué hay aquí? Te viene todo su familia ¡Hostias! Pero, tío ¿Esto qué es? ¿El multijugador o qué? Tremendo asustio Me están pegando, ¿o tú? Mierda, me confundo, tío Espérame no matarlo Dios santo bendito Tú no vayamos a estar multi, ¿eh? Con el... Max Mickey en este Por nivel, tú Apunta, amigo Apunta Está muerto, ¿no? Bonita esa animación, ¿eh? Esa escena, ¿eh? Todo me acuerdo Ah, venga, va Hola, amigos ¿Qué tal? Buenas tardes Uy, madre mía La animación, tú Pero esto Cualquier elección que tomemos Literalmente no pasa nada ¿Vale? O sea, este va a morir sí o sí No tenía alas, ¿no? Tendrás que decirnos algo No podré evitar que mi colega te empuje Habla o te vas abajo, venga Para, para Está en Turquía Mañana por la noche Tiene una cita en el aeródromo De Trabzon Con quién va a reunirse Lanzar Hora de que tengas a tu amigo Bueno Juro, juro que no lo sé Solo se comunican Con mensajes en clave Soltar Os dije que hablaría Aparte todo, cualquier cosa que hagamos Diría que muere, ¿vale? He hecho la primera y la segunda Por probar, ¿vale? Así fuera de cámaras y tal Vamos a poner el tercero, ¿vale? Te da a capturar, ¿vale? Ah, pues mira El tercero no lo mata tú En el primero y segunda opción Lo matas La primera le pegaste un tiro O lo tiras de lector La segunda le pega Le compie un tiro, ¿sabes? Casim ha desaparecido De la ecuación ¿Cuándo tendremos aras? El equipo llegó a Turquía Hace unas horas Estarán en posición enseguida Bonito Turquía Aeródromo de Trabzon Voy a acabar el hipercuchillo Tú con ese Mira, Bud Chaval Venga, lo tiro para ese caso Está vivo Está guapo, ¿eh? Aquí nos dan Otro arma Más bonitica, sinceramente Bonito ¿Eh? ¿Esas luces? Oye, no me tienen las luces Que me da aquí un soponcio Vale, pues Bud Adelante, amigo ¿No os parece raro el tema De la munición Como está puesta abajo? Es un poco extraña, ¿no? Que tengo que mantener pulsado ¿O qué? Ah, en el derecho Pues no Este calvo no es No Vamos, te metí una cosa Que desde aquí Hubiera visto lo mismo ¿Sabes? No me jodas Para la izquierda Vehículo Vehículo Veo un montón de nada, amigo También está Se refiere al jeep Ese Bueno, si es que son todos iguales menos ese, ¿sabes? Púntale a la cara Ahí veo Toma, toma Pumba Y lo peor Que está pegando unas voces Aquí el bus del carajo Y el amigo no escucha una mierda ¿Sabes? No, caramelo Es para el avión Sí, bueno, lo que tú quieras Eh, fusil de precisión Mi menudo tengo que correr cara, ¿no? ¿No puedo meter zoom? ¿En serio? 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 Ah, que era el de atrás, tú No me lo creo No se ve cuál era, tío No se ve cuál era, tío Pensaba que era el de abajo Ah, o sea que tiene que pasar esto, ¿no? Sí o sí Bonito Dale, amigo, dale Oh, bonito Uno Venga, fuera Fuera, otro Ah, aquí viene otro Me agacho Hola, buenas tardes Sí, sigue, sigue Siga, siga Nosotros no sigan al avión Otro Levanta, amigo Levanta Venga Me he cagado, tío ¿Todo que está allí solamente? Bueno, para recargar Vamos aquí tranquilamente, eh Es chill Sí, sí Es Faja Fury ahora, tú Ah, ¿me puedo cambiar de arma? Ah, coño Dime eso Toma Pues si le se me disparo, tío ¿Qué dice? Hay que verlo de frega de RC ¿Qué coño es un RC, tío? Ah, el 3, vale ¡Aun! Eh Un control ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Oh, qué guapo! Control del coche W, A, D, D, D Por usar el turbo Bonito, bonito Madre mía, tú ¡Uh! ¡Eh! Cuidado, chaval En serio Esto es Faja Fury, eh Eh, me han pegado Ah, no Que me lo he cargado, tú ¡Uh! ¡Uh! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué es esto? Ah, que le tengo que detener No veo el coche de Torito Ah, que estoy jugando, tío Tía, está bien hecho Que es ahora que es cinemática, ¿sabes? ¿Qué cojones, tío? ¡Echo, pecho, marcas! ¡The fuck! Por suerte, empecé a ver que era cinemática, gente Eso de ahí Yo estaba filmando Estaba ahí Muy bien, ¿sabes? Pero veis ahí arriba el tema de los FPS, ¿vale? A mí es que me metes una persecución O un tiroteo así Explosiones por todos lados Y a mí me ganas, tío ¿Sabes? Me imagino que hubiera pasado igual, ¿verdad? Si no me hubiera cargado al otro En vez de a este Venga, tonto ¿El 3 era lo mismo? Vale, entonces tiene que pasar eso, ¿vale? Pégale ya, tío, hombre Pégale ya ¡Pégale ya! ¡Pégale! ¡Hostia, mirad los... Los tenis, tú Las zapatillas han guapas Busquemos supervivientes Y volvamos a Lankley ¿Quién coño es Perseus? ¿Quién de menos es Perseus? Lo he dicho En cuanto parezca canción ¡Muteado! Yo que lo he explicado No hay escapatoria Eso, eso Ahí, ahí Segunda de Ramón De la tope La información detallada Sobre el proyecto Manhattan Fue robada en los Álamos Por el espía ruso Conocido como Pisa En 1968 Guerra de Vietnam Perseus hizo que Soldados en el Hong Kong Intentasen robar Una bomba nuclear Bonito, eh Bonito Bonito De luego Nos enteramos de que Perseus Vuelve a estar en activo Y que planea atacar a Occidente Ahí, ahí La cinemática guapa Los analistas de la CIA Lo han considerado La mayor amenaza Para el mundo libre Señor Hudson Estamos al tanto de Perseus Y de que es más bien Un mito que... La cinemática son la polla, eh Creo que no es más que el hombre Que el saco ruso O sea, nosotros General Hay Le presento al hombre Que le va a responder a eso El agente especial Clandestino de la CIA Russell Appler Uno de los pocos Que casi consiguen Capturar a Perseus Mira el pelazo Que me lleva tú ¿Por qué tomarnos La amenaza de Perseus En serio? No es necesario Ya Pero morirá Mucha gente inocente ¿Por qué dice eso? Señor Cada intervención De Perseus Ha alterado el equilibrio De la Guerra Fría Después de trece años Y está activo Es que algo muy grave Pasará Algo que afectará Al mundo libre Dice Ahí viene Ahí viene El presidente Díselo ¿Es el Nixon o el Reagan? Reagan, ¿no? Ahora es Nixon Creo que es Nixon Señor presidente Señor presidente Señor presidente Estos son Jason Hudson Y Russell Conozco El Reagan Ronald Reagan ¿Quién crees que aprobó Su intervención? Ronald Reagan Y sí Se parece a Brad Pitt Y había una vez En Hollywood ¿En qué será? Eras una vez Hollywood O sea que así Para mi equipo Señor Sus peticiones Son muy Irregulares Incluso ilegales Si la prensa se entera ¿De qué coño está hablando? ¿Sabe quiénes somos? Está guapo Mason ¿Eh? Misiones ilegales Sargento Woods Eras una vez Nuestro trabajo Se basa en la negación Plausible Estamos hablando De evitar un ataque Contra los hombres Y mujeres Del mundo libre Dale a Adler Lo que necesite Caballeros Tenéis una misión Importante De que si Ronald Deber nuestra forma De vida De un gran mal No hay deber Más importante Ni un honor Mayor Aunque pocos Conocerán Vuestro esfuerzo Yo os aseguro Que todo el mundo libre Se beneficiará Sé que no nos fallaréis No queda otra amigo Y se ve bien Pero se podría ver mejor En Nah Rehater La verdad que sí Cinco semanas después ¿Cuándo tendremos Una pista sobre Perseus? Están a punto de empezar Adler está en Berlín Oeste Llegará pronto al refugio ¿Confías en él? No es a mí A quien deberías preguntar Black ¿Qué hay de su equipo? Es un grupo sólido Persiguió a Sims A Azulay E incluso pudo conseguir A Helen Park Del MI6 Pronto contarán Con Mason y Woods No estoy tan seguro De parte Hazle Y ella se conocen De antes Piensa en los números O como sea ¿Y el nuevo activo? Bel No me hagas hablar Tendremos que estar Bien atentos ¿Qué ponía? No sé ¿Qué es Bel? Mira que me pasé Hace poco La campaña La primera ¿Vale? Black Ops 1 La segunda no Porque creo que no Tenía mucho que ver Porque de hecho Esta transcurre Entre la primera Y la segunda Creo La verdad Pero bueno Bueno pone aquí Act Confirmar Pues no pone literalmente nada Nombre confidencial Apellido confidencial Alias Bel Lugar de nacimiento confidencial Tona de piel confidencial Género confidencial Historia militar confidencial Lo físico lógico Aquí cambia la cosa Era broma Pone confidencial Y Ah que esto lo puedo meter yo ¿Qué dices? ¿Lo puedo cambiar? Ah que soy yo Lo puedo cambiar Bueno pues creo que soy El personaje este A ver ¿Puedo cambiar otra cosa? Quita coño Si Nombre Ah si si yo Caramelius Apellido Candyman Lugar de nacimiento No hay Caramelolandia No Aún no está aquí Solo está en mi mente Tono de piel Más blanco Que la pared Género Bueno no diremos nada Perfil psicológico Paranoia Oh Aumenta en 100% La velocidad de apuntar Bla 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 No se fija No se fija de nadie Tiene Inventar las opciones De los demás como hostiles Y esa me gusta Aumenta El daño de las balas Esta me gusta Vamos a ver las otras Trípica duración De potenciador sprint Velocidad de movimiento Total de apuntar Con la mira Hay muchas eh Así que lo haremos Ahora alatorio gente Este Me gusta Justo el que quería Sé que qué soledad ¿Esto qué hay? Historia militar CIA MI6 Ah mira Es miembro del KGB Bueno Eh Eh Americano Eh De Reino Unido Inglés ¿Vale? O ruso Vamos a aprender Ruso Este lo tengo Confidencial Qué guapo No sé qué me das esta Tío Venga que sí De la cambia Confidencial Ah puedo elegir otro Pues Reducen El depresivo Capacidad de munición Aumenta de un cargador De mierda Este me gusta Superviviente Este me gusta Ya está Confirmado Qué guapo tú Una vez has confirmado Podrás cambiar el perfil Estupendo Caramellus Candyman Me gusta el nombre You are Caramellus Candyman Yeah Y no sé para qué Si luego te llaman Bell Pero bueno Refugio de la CIA E9 Deal on the bomb Mucha historia Para luego literalmente Que te llaman Bell Todo el rato Ah bueno Ya juego Vale Está aquí Comencemos Comencemos Eh Si Las transmisiones rusas Han aumentado En los últimos días Mira que pedazo tiene tú La CIA y el departamento De defensa Están consultando A sus fuentes Pero No se sabe Nada de Perseus Perseus Tiene I6 Tampoco tiene nada Una coña Perdona señora Habrá que empezar por algo Así que vamos a volver aquí A Vietnam En el 68 El encuentro más cercano Con Perseus Mierda Siempre supe Que no habíamos terminado Esa misión Eh tú Búscalo O tú O tú ¿Desensas observada? Ven ¿Por qué tienes la oreja tan limpia? Es como si era plástico ¿Sabes? Exacto KGB es ruso ¿Vale? El KGB era Pues eso Organización rusa Entre muchas comillas ¿Vale? Un soltablón de pruebas Para seleccionar La siguiente misión Ah Eh Esta ¿Puedo elegir otra? Ah ¿Puedo elegir? A ver ¿Esto qué coño? Esta es la campaña Más rara que he jugado Mi vida de Calututti Uso el tablón de pruebas Para seleccionar la siguiente misión Repetir misiones anteriores O examinar pruebas Cuando veas este icono Habrá nuevas pruebas disponibles ¿Qué cojones? O sea que no va a ser una campaña lineal ¿What? O sea que vas a poder Rehacer misiones Dentro de la misma campaña Como parte de la campaña Absurdo ¿No? Mandibular También tiene nuevas pruebas Eh Y aquí todo Exactamente a esto O que No entiendo tío Los blancos No son lineales Bueno Si tú dices Esperamos que lo jugué Mira lo jugué hace Pues cuando salió el primero Hace 10 años 15 años Y era lineal Como todas las putas Campañas Calutti Carta de Emerson Esto que es tío Voy a tener que empapar aquí Presidente Uh Mucho texto eh Voy a ver O sea que no puedo hacer esta misión Ah claro No puedo seminar misión Porque primero tengo que hacer las demás Después tengo un nuclear De mandíbula rota Casi Cuchillo de superviviente De lowering themes Se me dan las pruebas Te las he hecho ¿Puedo iniciar ya la misión? Ahora si vale Mucho texto no Muy bien Bel Volvamos a Vietnam Primera aparición de Perseus En nuestro radar Finales de enero del 68 Estábamos en un destacamento conjunto SOG-CIA En el tercer regimiento de marines Cerca de Tanang El SOG buscaba actividad soviética Decían que había operativos rusos En activo en la zona Perseus no tenía presencia conocida en Vietnam Eso cambió en Tanang De algún modo Perseus conocía La operación mandíbula rota ¿Mandíbula rota? Eso sí que se torció Partimos del campamento Huskins Nunca olvidaré aquella cloaca Bien Queremos esos recuerdos Cada detalle importa Caras, nombres Cualquier cosa que nos pueda llevar a Perseus Es como buscar una aguja en un pacar Me estoy diciendo que la de Black Ops 2 no fue lineal O no del todo Podría ser No lo we Tampoco me creo que varíe demasiado O sea, son como 4 horas, 5 horas de campaña No creo que en 4 horas, 5 horas cambies demasiadas cosas Venga, palmadita ¿Qué vas a decir, Caramelius? Venga, ok Un M16 Un M4 Un M4 Caramelius, Bell Candyman Cía El campamento Husking Vietnam y 10 de enero Aquí es la típica que sale la canción del Rolling Stone ¿No? Pues la tendría que atalarear Porque el fusil táctico Ah, pero eso es cualquiera Ah, vale Para cogerle aquí Nada Por ejemplo Aquí de las decisiones que hemos tomado Dos de las tres eran las mismas ¿Vale? El tema de Bonita historia, amigo ¿Sabéis? Eh, las decisiones que hemos tomado Era o pegarle uno solo a un tiro O que se lo pegara el otro O llevárnoslo Pues tal cual En dos de las tres moría Y en el tercero No sé si se ha muerto al final Voy súper lento, tío Me encantan los estos, tú ¿Cómo se llamaban? ¿Los Littlebeard? No Eh, no me acuerdo cómo eran, tío ¿Cómo se llamaban? Los Twin Wayne se llamaba Twin Wayne ¿Ya? Abre, vale, amigo Sube el helicóptero En camino Le he dicho música de Rolling Stone Os la traduzco, ¿vale? Taram Porque es lo típico Buena musiquera, ¿no? ¿Se parece? A toper, hermano El equipo de activo hablamos Algo sumamente secreto Los ataques a Ripcorp son incesantes Así que debemos asegurar el activo Y sacarlo de allí como sea Tranquilos Tenemos pájaros que nos proporcionarán Apoyo aéreo Esto será pan comido Los auriculares Avisad cuando estéis listos Bajer 9-1 Listo para partir Bajer 9-2 Preparado Bajer Literal O sea, es decirlo Y poner música de Rolling 2 ¿Vas a tener un contrato de por vida con ellos o qué? Vale, pues lo tendréis Eh, sí, sí Lo tendréis muteado, ¿vale? Bueno, vas a suponer que está sonando Eh, una canción muy interesante Vale, lo he hecho Muteado Pero no es una mala noticia De hecho, podría ser muy buena El activo y el riesgo tendrá que esperar un poco más Jojojo Nos separaremos de los demás Tomaremos un desvío Eso es bueno porque Una fuente nos informa de un peso pesado en la zona Un operativo ruso llamado Perseus Oh, mierda Gracias por el entusiasmo, Sims Según nuestra fuente Podría ser una mina de oro de información Vale, ya está ¿Ha gustado la interpretación? Primera aparición de Perseus en nuestro radar No, la música no se quita En las cinemáticas y tal No se puede quitar la música ¡RPG! Yo no sé por qué montar un helicóptero Si luego me bajo Toma, perro Toma Eres al patio Cierto, patio No me dispare Ahí veo algo Venga, amiguito Un poquito porque todos los enemigos siempre llevan bitones explosivos en las goteas Si no pueden hacer nada ¡Eh! Pero bueno Ah, están allí, ¿no? Ya está Ya está, voy a ver Tengo cuatro tiros Y venga, para el pozo Y luego otra cosa No entiendo por qué siempre En los momentos de tensión Ponen la música tan alta, tío ¿No es automática? O sea, no es Ah, sí, de ráfaga ¿Eso es enemigo? Sí Nada más que tienes que cubrir algo, eh, amigo Venga, entró la boca con el RPG, tú Ah, que se puede instalar Ah, es de ráfagas Pero puedes pegar tiratilo, tú Qué fuerte No, mira Ah, no No es de ráfagas ¿Qué es esto, tío? Tío, este arma va como a oler la gana, ¿no? Pasado con la accesibilidad, eh, madre mía Esto es extraña, tío ¡Eh, tú! Pero bueno, ¿qué pasa? ¿No tengo aliados o qué? ¡Tú madre, tú! A ver si lo veo ¿Qué estás, amigo? Vale, tenemos algo ¡Opa! Venga, ha pedido para acá Mira, por lo menos tenemos el tema de deslizarnos ¿Está algo por aquí? Sí Mira, ¿veis? No sé si estaba en los anteriores A menos el Black Ops 1 y tal Creo que no Que es el último que jugué El tema de que, por ejemplo Cuando recargas Mira, vale ¿Puedo seguir apuntándome mientras recargas? No sé si es bueno o malo Pero bueno Está guay Ah, ¿que no puedo subir para arriba? Ah, ya estaba haciendo un poco de parco O sea, no tengo que jugar Si se quería hace poco Uy, estoy por pillar a la cara de 64, ¿eh? Convierto ya sin, ¿eh? Parkour Ah, te flipado, tío Ah, estos son de... Estos son ruso, tú ¿Has visto un enemigo? Chucho Investiga la presidencia soviética Ah, pues es allí, ¿no? Que la cara... Uah, es que donde se va con una cara Que se quiten las cosas, ¿sabes? ¿Sos japonés? ¿Tú sí crees japonés? Son vietnamitas, hombre Jajaja Japonés se dice lo otro, tío La puerta ¡Arte, guarda civil! ¿Ya está? O sea, que hago un tiro por si acaso Adler, confirmado Aquí hay soviéticos ¿Seguro? Estos dos cadáveres No tienen ninguna pinta De ser vietnamitas En verdad, sí Lo de recargar mientras apunta Solo pueden hacer los mejores soldados Eso es muy cierto A ver, ¿con quién ha hablado? Uy, están un idioma en tanto Creo que es griego No, es... Es... Mumokin Vale, ruso, vale Vámonos Muy bien No me va a dejar de matarlo Gente esa de ahí Se me hace escuchar Como si fueran los números, ¿eh? Mason, los números ¿Qué pasa? ¿Tengo que ir yo primero o qué? Voy yo más rápido Este tío No me... Uy, esto es otra cosa, papu Bien Hostias, cuando te aturde No puedes mover la cámara Ah, que había uno más Pero bueno, y mi su... Compañero, ¿qué? ¿Es un normal o qué? Vamos ya, vamos ya, hombre Ah, me he muerto, cabrón ¡Bien, la toma! Prrrrra, pa, 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 pa Bonito Bueno, aquí es la venta Que van a venir por aquí, ¿no? Por aquí y por aquí ¿Cuál es vuestro estado? Estamos llegando, Ripcord Prenda Hola, amigo Protegeremos el activo Mientras podamos Corto Ah Ah, lo piloto yo El chingue a tope Vámonos Eh, pero bueno ¿Puedo tirar cohetes? Ah, cohetes a la Cuf Vale, vale Vale ¡Boma! Qué guapo, ¿no? Pilota, pilota Guapo Bueno, amigo Si ponen barriles en todas las ciudades Pues no me extraña que lo cargue de un disparo O sea, mira eso ¡Boma! ¡Cohete! ¿Alguno más? No hay nadie más, ¿no? Opa, ya que voy Ya ves tú ¿Qué me estás contando? Ah, otra vez Como en el backup 1, tío ¿Que está arriba el mío o qué? ¡Ah, que apareció! ¿Dónde está, tío? ¡Ah, que está debajo el mío! Digo, ¿dónde coño? No lo veo, tío Necesito comer primero en T Realmente es igual Literalmente igual, ¿sabes? O sea, es el mismo ese, el Heim Perfecto Yo mirando el helicóptero Sí, bueno, eso es que me peguen lo que quieran Yo esperando así que esté para arriba Y estaba abajo, ¿sabes? Era aquí, este ¿Cómo se va para abajo, tío? O sea, me doy que me dan todas las casas que había, ¿no? Es igual, si es que me acuerdo que había hecho una turbita y todo Ah, eso no, coño Guau, gira súper lento, ¿eh? Eh, pues no es mal que no ve una puta mierda Cada uno reabastece al enemigo ¿Qué, espera, que ve algo? Bajer 9-1, aquí Ripcorp Tenéis que expulsar a los refuerzos del Bitcoin antes de que nos masacren ¡Madre mía! Vale, parece algo diferente ¡Venga! ¡Venga! ¡Cohete, va! ¡En la boca, tú! ¡Eh, pero además no me ha marcado nada! ¡Ah, qué mierda! Son los nuestros, tío Destruyó el convoy ¡Vaya que voy! Está muy guapo como se ve en camino ¡Vaya que voy, amigo! ¡Vaya que voy! Ahí está Ahí va, ahí ¡Piu! ¡Piu! ¡Está guapo como suena, eh! ¡Está asulo, tío! Fuera... Ah, que se han blindado Voy a ver tú el convoy este Sobrecalentado Al medio Como el del sitio ¡Toma! ¡Está guapo, eh! No habla mucho de más gracia Es bestial, tío ¿Ya está? Ya está, así Un coito aquí más ¡Piu! ¡Guapo, eh! Mola, mola Me ha gustado, tío Sí, me ha gustado, tío Muy divertido A ver, tío Pero me mentiraba mucho De verdad Coño, pues déjame Ah, mira tú Es la esto de... De esto nuclear, tú Gracias No me lo haces a mí Dátelo a saber Acaba de conseguir Un fútbol y fin telefónico De información rusa ¡Dámonos! ¡Ya! Buen viaje, comandante ¿Por qué no me lo haces a piloto a mí? Que lo bien que lo he hecho Es una broma, Adler Es un seguro No necesitas saber más Tan desesperados estamos Todavía no Pandex se te cierra el helicóptero Bonito, bonito, eh Ah, pues nada A mí me toca disparar Por la minigun Ah, me gusta demasiado Toma, uno menos El siguiente Hostia, la bomba, tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!